¿Qué pasa en Venezuela y seguir con la misma presión en Nicaragua? La verdad es que... O sea, que esto tiene que ver con otro fenómeno, sí, externo. Podría ser, pero nosotros nos tenemos que concentrar aquí en Nicaragua y demandar lo que nosotros queremos para Nicaragua. Venezuela tiene sus problemas igual que nosotros, están luchando por su libertad, pero nosotros no podemos estar... No tenemos el tiempo ni darnos la oportunidad de esperar que qué va a pasar en Venezuela. Tenemos que luchar aquí dentro de Nicaragua para que haya ese cambio, ese cambio que todos los secuestrados políticos pidieron en su momento y que por eso están ahí ellos. Bueno, yo soy del criterio de que en toda negociación hay problemas, ¿verdad? Y yo creo que habemos personas que nos enfocamos solo en lo malo, en lo negativo. Pero yo pienso que la alianza está haciendo su trabajo. Hay que darle un voto de confianza. Sí, no puede ser flexible. Tiene que ser duro, enérgico y recordar siempre que está todo un pueblo esperando soluciones positivas. Entonces, que la alianza está muy corta, está muy ingenua a veces, a veces que muy floja se dice, ¿verdad? Esos son los comentarios. Pero yo creo que tiene que haber alguien peleando por nosotros, porque el pueblo como tal no puede ir. Y en este caso nos está representando la alianza. Lo que tenemos que hacer siempre es estar exigiéndoles a ellos. ¡Gracias!